10 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades porque brinda información acerca del paradero de los responsables del crimen a bala del secretario de desarrollo rural del municipio de Pelaya, Cesar Luis Alberto Castro, de 52 años. La víctima recibió 8 impactos con arma de fuego cuando se encontraba al interior de su vehículo. Un total de 10 millones de pesos ofrecen las autoridades para quienes den información sobre el paradero de los sicarios que le cegaron la vida al secretario de desarrollo rural del municipio de Pelaya, Cesar. Luis Alberto Castro, de 52 años, oriundo de Rionegro, Antioquia. Al momento del crimen fue abordado por sujetos desconocidos que se movilizaban en moto, los cuales, sin mediar palabra alguna, le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron de la zona. Las detonaciones alertaron a la comunidad, la cual alertó de manera rápida a las patrullas del cuadrante, las mismas que se trasladaron a la zona para iniciar la averiguación del caso. Castro fue auxiliado por la ciudadanía y llevado en ambulancia hacia el hospital de esa localidad en donde los galenos confirmaron su fallecimiento. Manifiesta la esposa del oxiso que éste salía de su residencia y al momento de subirse en el vehículo es interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones dándose a la huida, comentó una fuente judicial este medio de comunicación. Por su parte, el subcomandante de Policía Cesar, Coronel Manuel Carvajal, señaló, una vez culminado el Consejo de Seguridad Extraordinario, por parte de la Administración Municipal, se estableció el pago de una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los sujetos materiales e intelectuales de este lamentable hecho. De acuerdo a las primeras informaciones, Luis Alberto Castro, Secretario de Desarrollo Rural de Pelaya, presentaba medidas de protección por parte de la Fiscalía. Desconocemos por qué esta persona se encontraba sola al momento de lo sucedido. Se está en la averiguación para conocer detalles a profundidad. Lo que se dice es que la víctima presuntamente había recibido amenazas en su contra, explicó una fuente. La comunidad del municipio de Pelaya espera que las autoridades den con las capturas de los responsables de quienes ya se tienen algunas pistas, pues en el sector donde ocurrió el hecho, al parecer, hay cámaras de seguridad, las cuales estarían siendo revisadas. Las autoridades deben poner mano dura a quienes le quitan la vida a una persona tan noble y trabajadora como Luis Alberto Castro. Esperamos que capturen a los sicarios, mencionó un habitante del municipio de Pelaya, Cesar. La gestora social Sandra Quintero y todos los funcionarios de la Administración Municipal de Pelaya, lamentan profundamente el fallecimiento de Luis Alberto Castro Jaramillo, destacado funcionario de nuestro municipio, quien ejerció su labor como coordinador de la Oficina de Desarrollo Rural desde el año 2020, señaló. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.